La verdad que convocatoria buena, regular, igual de todas maneras vamos a hacer una actividad con la gente del Club Atlético Carlos Paz, la primera reserva y cuarta, también vamos a entregar ahí dos cupos para que vayan a jugar al Kempe y dos cupos vamos a entregar hoy, pero bien, contento, la verdad que muy contento. Bueno, después de la organización, también me imagino que esto es un deporte nuevo que empieza a aparecer en Carlos Paz, ¿no? Tal cual, en Carlos Paz y bueno, en todo el país. Como lo expliqué el otro día, cuando jugaron la categoría menores, lo que nosotros, la intención nuestra y el objetivo es que esto deje ser un regenerativo, un deporte de recreación para que pase a ser un deporte de competencia, ¿no? Más allá de la convocatoria se ve un buen nivel. Sí, sí, eso es lo que yo, el día que fui a capacitarme a Chile, lo peleaba al presidente de Chile porque le dije que nosotros teníamos muy buenos jugadores en todos lados y las parejas iban a ser muy buenas, sean conocidos o hay jugadores o no, porque la verdad que hay muy buenas parejas. Bien, organizativamente me imagino que hay gente para agradecer también. Sí, organizativamente yo le doy la gracia primero al municipio por colaborar en todo lo que hemos necesitado, a la gente empleado de comercio, a Carlos Borso y a Carlitos Margetti que nos ha prestado amablemente las instalaciones del club.